... Cristóbal. Señora. Confío haya tenido tiempo de reflexionar. Más del que quisiera. ¿Cuál es la causa de tanto contento? Su Raimundo. Sin ir más lejos. No me equivoqué proponiéndolo como cargo público. Ese hombre me ha dado una grata sorpresa. ¿Qué ha hecho esta vez? Sí, no es indiscreción. Él solo, lo crea o no, ha conseguido que Primo de Rivera pase por Puente Viejo. ¿Miguel Primo de Rivera? Sí. Va de camino a Italia con la comitiva del mismísimo rey Alfonso y de resultas parará aquí a refrescarse. Asombroso. No puedo decir otra cosa. Yo sí. Provechoso. Las posibilidades de tan ilustre visita son muchas y no las he de desperdiciar. Confío se cumplan sus expectativas. Desde hoy me voy a poner a trabajar en ello, no le quepa duda. Antes de que continúe, quisiera pedirle permiso para tomar algún bocado. Llevo desde ayer encerrada en la alcoba y... me puede la debilidad. Cuánto lo lamento. Puede comer cuanto quiera. Iré a la cocina. Claro que sí. En cuanto terminemos de rezar el rosario. Acompáñeme. Ya volverás.